Hola Gamers, bienvenidos a otra emisión de End Games en Zacatecas Notivideo. Te presentamos el nuevo trailer de Tearaway Unfolded. Es un juego donde tú estás jugando a la misma vez que un amigo tuyo, tu por tablet y el por consola. Entonces es un juego donde los dos se ayudan. ¡Suscríbete al canal! ¡Octopi! ¡Más sigo! Ok, vamos a hacerlo, bien. Vale... ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Es va a ser muy divertido. ¡Vamos allá! Vale, vamos! ¡Ah! ¡Qué fronting pig! ¡Yeah! ¡To the cutting man! Y aquí te vamos a presentar el tráiler del tráiler de Deadpool. From the studio that inexplicably sewed his fucking mouth shut the first time, comes five-time Academy Award viewer, Ryan Reynolds, as a man on an e-harmony date with destiny. Ladies and gentlemen, I give you... Me, Deadpool. So, get ready to blow out your collective sphincters, cause my tráiler is coming... ...tomorrow. You are talking some shit when you do, and you think that I won't hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. Mmm, it's my shit. It's my shit when I say I ate some bananas. B-A-N-A-N-A-N-A-S. Oh, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Hey! Let's hope these guys are wearing their brown pants. Just call the angel. Hola! Me llamo Pessina de la Muerta. There's no easy way to say this. I'm pregnant, Trevor. It's rich, crimpy leather. As iecky from arcolla, yourage, you full of hufrmesier. Yeah! I was like... I'mỏi... I'm not gonna feed you this... Free appelle. Yes! I saud shared as greed Y para todas las personas que les guste Metal Gear, un fanático de arte subió a la página Debian Tart si fuera un cómic. Aquí te dejamos las imágenes. Y también para todas las personas que han jugado Rock Band, ya salió el tráiler de Rock Band 4. Aquí te lo presentamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!